¿Quieres conseguir menciones, enlaces de calidad para tu sitio web de una manera muy sencilla, rápida y sobre todo gratis? En este vídeo te enseño cómo hacerlo. Yo soy Fernando Espejel y en este vídeo vamos a ver cómo conseguir enlaces de calidad o menciones en directorios o páginas web temáticas en las que se hable de nuestra empresa. Si somos un negocio local, una mención es cuando entramos en una página web y se habla de un negocio concreto, pone el nombre, pone la dirección, pone el teléfono, incluso puede poner el horario y una información adicional. Bien, pues estos enlaces, estas menciones ayudan a posicionar a las páginas web. Los enlaces son muy importantes para el SEO y aunque cada vez van perdiendo importancia, todavía siguen teniendo mucho valor a la hora de posicionar. Lo mismo sucede con las menciones para los negocios locales. En páginas web especializadas de nuestro sector o en directorios locales se hable de nosotros, se nos mencione, va a ayudar a que nuestra empresa aparezca mejor posicionada tanto en los resultados orgánicos de páginas web como en el pack local de Google. Es en el que aparece un mapa y debajo unas empresas. Y en este vídeo te voy a enseñar cómo conseguir enlaces y menciones de una manera fácil. Lo primero que tienes que hacer es suscribirte al canal porque si no te vas a perder los vídeos que traigo todas las semanas con consejos para posicionar nuestra empresa en Google. Y lo siguiente que tienes que hacer para encontrar sitios web en los que conseguir un enlace o una mención para tu web, para tu empresa, es lo siguiente. Ve a Google y realiza la búsqueda principal para tu negocio. Imaginémonos que tienes una clínica veterinaria en Madrid, entonces vamos a buscar veterinario en Madrid. Vamos a ir a los resultados orgánicos, pasamos del pack local. Si hubiese anuncios también pasaríamos de ellos. Y nos vamos a fijar en los primeros resultados, en los 4 o 5 primeros resultados que nos da Google. Veis que a la derecha de la URL aparecen 3 puntos verticales. Lo seleccionamos, nos aparece este recuadro y vamos a hacer clic en más sobre esta página. En primer lugar nos aparece información sobre la web, como el nombre, las reseñas que tiene, la calificación media, la dirección, el teléfono, una pequeña descripción. Pero si bajamos nos aparecen más reseñas y después nos aparecen resultados web sobre la fuente. Estos son los principales sitios web que está identificando Google en los que se habla de esta empresa. Europa Press, Movitap, Inveterinaria. Podemos hacer clic en más y nos mostrará más menciones, más enlaces, que está consiguiendo esta clínica veterinaria. Entramos por ejemplo en este de inveterinaria.es y vemos que se trata de un blog de veterinaria con diferente información, incluso aquí aparecen categorías farmacología, el podcast, medicina interna. Entonces podemos intentar ponernos en contacto con esta web y decirles oye que tengo una clínica veterinaria especializada en lo que sea o aquí en el apartado de farmacología puede haber alguna entrada que se asimile a lo que nosotros ofrecemos y podemos ponernos en contacto con esta web. Con ellos para que nos dejen una mención o un enlace, esto ya lo veríamos. En este caso es un blog, pero si fuese un directorio, el típico directorio en el que te puedes registrar, podríamos registrarnos nosotros directamente y conseguir una mención para nuestra empresa. Esto mismo que hemos hecho con esta clínica veterinaria que aparece en primera posición, lo haríamos con los cuatro o cinco primeros resultados de Google. De esta forma veríamos cuáles son los sitios más importantes de los que se está hablando de ellos y podríamos nosotros tratar de replicarlo y mejorar de esta manera nuestra reputación online, algo que va a afectar a su vez al posicionamiento de nuestra web en los resultados de Google. De esta forma tan rápida y tan sencilla, el propio Google nos va a decir cuáles son los sitios más importantes, cuáles son las webs más importantes en las que nuestra competencia está consiguiendo enlaces y menciones. En algunos casos nos será imposible replicar el enlace, pero en otras ocasiones van a ser directorios locales o directorios de empresas de nuestro sector en los que sí vamos a poder registrarnos gratuitamente y vamos a conseguir una mención, un enlace que nos va a ayudar a aparecer en mejores puestos en los resultados de Google. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, suscribíos al canal, compartidlo con cualquier persona que tenga una página web, un negocio local y no esté trabajando las menciones, no esté trabajando los enlaces porque considere que no son importantes, pues sí que lo son y mucho y de esta forma pueden conseguir enlaces y menciones de una forma gratuita. Si conocíais esta técnica, la estáis utilizando o conocéis otra mejor para conseguir enlaces y menciones, dejádmelo en los comentarios y ahí os leo y os respondo y os espero en el siguiente vídeo. Adiós.